Yo no sé qué sucedió, nunca supe la verdad ¿Ustedes? A razón es un motivo Si el cuello del amor A razón y en vez de vos De vos a ir a ver a creer No me voy En marcha porque el cuello de decisión Te amaré Por eso es necesario por nosotros Ya que mi corazón Te voy a olvidar Más de ahora en adelante Es lo que ha de descubrir Debes confundir, de estar Terminar por terminar Pero yo tengo respeto Y lo que me digas tú Si eso te hace más feliz Para mí es algo sagrado Pero yo me voy No me voy a desnudar No me voy a desnudar No me voy a desnudar Pero me voy No me voy a desnudar 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 Gracias por ver el video.